Bien amigos de Mundo Pisco TV, hoy, hoy tenemos la trilogía Rupac 24K, es un destilado premium con láminas de oro comestible, todos mosto verde, ojo, vamos a presentar y vamos a catar las tres cepas, esta es la trilogía de Rupac, este es el mosto verde quebranta, destilado de uva, mosto verde torontel, pueden ver ustedes ahí el oro comestible dentro de la botella, y por qué le decimos destilado, por qué no le decimos pisco, ahora le explicamos para que las cosas queden claritas, ya no le podemos llamar pisco ya que tiene un elemento exógeno dentro de la botella que es el oro comestible, el producto es a base de pisco, mosto verde, pero ya no lo podemos llamar pisco ya que tiene un elemento exógeno dentro de la botella que es el oro comestible, por eso le decimos destilado de uva, ok, ¿cómo se presenta Rupac? Rupac 24K, exquisita combinación del más fino destilado, mosto verde y oro comestible de 24 kilates, en un único envase labrado, dos tesoros en una botella, la verdad que la presentación está muy muy bonita, es el envase labrado, muy muy bonita, muy muy interesante, y una exclusiva sensación de aromas y sabores, tenemos hoy la trilogía Rupac, la trilogía mosto verde quebranta, torontel, Italia, y hoy vamos a catar en Mundo Pisco TV, listo, empezamos con la cata, tenemos nuestra copita San Martín, que es especial para catar los mejores destilados del mundo, ok, de bodega San Martín, por supuesto, tenemos aquí el mosto verde de quebranta, Rupac 24K, ok, vamos a abrir la botellita, listo, vamos a mover para que salga pues el oro comestible, listo, empezamos la cata de este excelente destilado de uva Rupac 24K, como vemos el oro comestible, vamos a ver en que nos da en nariz esta, este mosto verde de quebranta, listo, destilado de uva Rupac 24K, tipicidad de la cepa, la tipicidad de la quebranta, riquísimo, muy muy agradable, toques herbáceos, pasas rubias, verdad, lo que nos lleva a esos aromas de los descriptores sensoriales de la quebranta, muy agradable en nariz, muy rico, para nada agresivo, tipicidad clásica de una quebranta, que nos hace pensar ya que en boca nos va a dar un gran placer, ok, vamos en boca amigos, Rupac 24K, miren que acabo buenísimo, muy rico, acabo de tomarme prácticamente el oro comestible y se siente pues en boca se deshace, en boca se deshace el oro comestible, la tipicidad de esta quebranta, riquísima, muy agradable, lo que sentimos en nariz se sintió en boca, los doques herbáceos, aromas que nos recuerdan a las pasas rubias, muy rico, muy agradable este mosto verde de quebranta de Rupac 24K, con oro comestible de 24 kilates, destilado de uva premium, ok, este es el primero, muy rico, vamos con la segunda cepa de Rupac 24K, mosto verde torontel, destilado de uva premium, ok, siempre, siempre aclarando a nuestros seguidores que por qué no le llamamos pisco, pues ya tiene un elemento exógeno dentro de la botella que es el oro comestible, por eso le decimos destilado de uva, es un producto a base de pisco, un pisco de primerísima calidad que es mosto verde, pero ya no le decimos pisco ya que tiene un elemento exógeno dentro de la botella que es el oro comestible, ok, que le da una vista hermosa, una vista bellísima, una botella que para regalos de verdad queda perfecto para aniversarios y también por supuesto las distribuidoras del Perú deberían tener esta botella ya que para los turistas es muy muy atractivo, para los turistas les encantaría llevarse esta belleza a casa, verdad, vamos a catar el mosto verde torontel Rupac 24K eso es, ahí, perfecto, listos para probar este mosto verde torontel de Rupac 24K, un destilado de uva premium a base de mosto verde torontel, ok, una botella linda, hermosa, labrada, bellísima, una presentación muy 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 bonita de Rupac 24K y vamos con el torontel de Rupac 24K, ok, las lágrimas, verdad, clásico, la densidad es muy importante cuando tenemos una buena densidad, nos está avisando la calidad del destilado, verdad, vamos en nariz típico, la tipicidad de esta cepa siempre son esos cítricos sutiles que podemos sentir en nariz que nos provocan placer, verdad, muy diferente a la quebranta que tiene pues sus toques herbáceos aromas que nos hacen recordar a las pasas rubias, verdad, muy diferente a la torontel, que esta torontel pues encontramos flores blancas, azares, jazmines, unos sutiles cítricos en nariz, riquísimo, delicioso, la verdad que este torontel está de primerísima calidad, en nariz te avisa bastante, verdad, un destilado cuando es de calidad, yo creo que en nariz te va avisando la calidad del destilado, riquísimo, muy agradable en nariz, riquísimo, me pasaría oliendo 5 o 10 minutos este torontel que realmente está de primerísima calidad, Rupac 24K y vamos en boca, saluda amigos. Ah, de primera, riquísimo, excelente selección en la calidad de los mustos verdes que ha escogido Rupac 24K, la verdad, la quebranta, de primerísima calidad, buenísimo, buenísimo, la torontel, hemos catado muchas torontel en nuestro programa Mundo Pisco TV y de verdad este está entre los mejores, este torontel, riquísimo en nariz, delicioso en boca, la verdad nos ha sorprendido, ya que es la primera vez que Rupac lanza torontel, no tenía torontel, tenía quebranta y tenía Italia, ok, este torontel de primera, buenísimo, muy, muy, muy bueno, quebranta de primera, vamos con la Italia, vamos a ver qué tal nos va con la Italia, mosto verde Italia de Rupac 24K, ok, aquí está la Italia, hermosa presentación, botella labrada, las tres botellas tienen diferentes figuras labradas, verdad, que se ven hermosos, se ven muy bonitos, para los hoteles de cinco estrellas que tengan este destilado en su barra, es un lujo, los turistas se van a enamorar de esta botella, ok, mosto verde Italia, Rupac 24K, destilado de uva premium, con láminas de oro comestible, vamos en nariz, clásico, típico de la Italia, verdad, lo primero que vamos a sentir en Italia son aromas que nos recuerdan a los cítricos, naranja, cáscara de mandarina, toronja, siempre presente, ¿no?, la uva más expresiva de nuestra bebida bandera, el pisco, rico, rico, muy agradable, muy, muy rico nariz, esta Italia, Rupac 24K, el momento que hemos tomado el oro comestible, se deshace en la boca, se deshace en la boca, y realmente es una sensación muy agradable, ¿no?, de este oro de 24 kilates de Rupac, vamos en boca, suave, elegante, riquísimo, delicioso, muy, muy agradable, la verdad que nos ha sorprendido los tres destilados de uva premium de Rupac, nos han sorprendido, los tres son a base de mosto verde, mosto verde quebranta, mosto verde torontel, mosto verde Italia, y los tres a uno, de primera, la selección que ha hecho Rupac, realmente de primera, excelente, para empezar, miren la presentación, de esta botella hermosa, bellísima, labrada, muy, muy bonita, dentro de la botella tenemos el oro comestible de 24 kilates, y esta trilogía está de primera, a uno, la verdad que los tres nos han sorprendido, tanto el mosto verde quebranta, el mosto verde torontel, y el mosto verde Italia, una excelente selección de calidad de piscos para esta trilogía, de Rupac 24K, ok, de primera, los tres recomendadísimos amigos, los pueden encontrar en el Facebook, como Rupac 24K, para los distribuidores que estén interesados, también se pueden comunicar en el Facebook de Rupac 24K, hoteles, restaurantes, estaremos yéndolos a visitar, para hacerles degustar, y que vivan la experiencia con Rupac, ok, y ustedes puedan tener este excelente producto en su barra, bien, bueno amigos, como siempre, nos están llegando libros, nos mandan libros, esta semana nos ha llegado historias ocultas, ok, este libro cuenta 200 hechos que no conoces del Perú, esto es de Ítalos y Fuentes Alemán, veamos que dice en la contraportada, historias ocultas, 200 hechos que no conoces del Perú, es un libro muy interesante, lo he estado leyendo, la verdad que hay muchas cosas que, que bueno, están comprobadas, hay una investigación de 10 años, ojo, de Ítalos y Fuentes Alemán, a muchas cosas que no sabemos, que no nos enseñan en el colegio, y que nos van a sorprender de la historia del Perú, 200 hechos que no conoces del Perú, luego de 10 años de acuciosa investigación, el destacado periodista Ítalos y Fuentes, nos entrega 200 hechos que no se encuentran en los libros de historia peruana, datos valiosos que la historia oficial dejó pasar, y que revelan características del desarrollo de nuestro país, a lo largo de 5 siglos, desde la conquista hasta la actual república, un libro imperdible, que tienen que disfrutar, historias ocultas, 200 hechos que no conoces del Perú, es el libro que nos ha llegado esta semana, y también el otro libro que nos ha llegado esta semana, Charles Walker, de Tupac Amaru Agamarra, un libro interesantísimo, de Charles Walker, Cusco y la formación del Perú republicano, edición conmemorativa por el Bicentenario, vamos a leer la contraportada que dice, de Tupac Amaru Agamarra, es un libro fundamental para entender la transición de la colonia a la república, Walker reconstruye el mundo que hizo posible a Tupac Amaru, y explica además las transformaciones de las guerras de independencia, que produjeron a un caudillo tan importante como Agustín Agamarra, estamos frente a un auténtico clásico de la historiografía peruana, interesantísimo, eh, esta semana nos ha llegado este libro de Tupac Amaru Agamarra, y este de acá, historias ocultas, 200 hechos que no conoces del Perú, imperdibles. ¡Gracias!